Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, el otro canal, Terradar o donde se cae el show, ya no sé, me perdí. Al momento de grabar este capítulo, igual o peor de perdidos, estaban en la justicia dominicana. El tercer round, para determinar el conocimiento o precisar más bien qué medida de coerción le cabe a los hasta hace poco intocables del PLD. Un relajo, una vergüenza, vergüenza nacional que en una sola sesión no se pueda determinar eso, pero ese no es el tema. El tema es que en la política dominicana, cualquier quita meta paja es un asunto revelador. ¿Y cuál es el asunto revelador en esta ocasión que se nos pintó como algo fuera de lo común o inesperado, pero que sin embargo tenía una razón de ser? Miren, sabemos que Gonzalo Castillo tiene problemas de dislexia, pero eso lo supimos cuando lo conocimos en su rol de candidato, que por lo visto ni siquiera el mismo Danilo Medina sabía que el pobre Gonzalo tenía ese problema. Pero bueno, ahora bien, Gonzalo Castillo estuvo a punto de revelar otra faceta desconocida, la de la oligofrenia. El oligofrénico Gonzalo Castillo. Y esto no es ofensivo porque la oligofrenia es una condición psicopatológica, pero quizás él no era oligofrénico, quizás él no sufría de sesgo de impacto, quizás él no estaba disociado de la realidad. Cuando la primera vez que salió a la luz pública, tras el proceso de retención en medio de la operación Calamar, todos deslumbrados con la inesperada e insólita sonrisa de Gonzalo Castillo. Miren, en efecto, yo no creo que sea oligofrenia. Tampoco creo que sea sesgo de impacto o disociación de la realidad. Yo entiendo que Gonzalo Castillo sabe la magnitud de lo que le está pasando. Y si yo precisé que él tenía dislexia, es para también precisar que no estoy sobredimensionando la figura de Gonzalo Castillo con lo que viene. Gonzalo Castillo no solo es empresario, él tiene ya muchísimo tiempo en la política. De hecho, hay quienes no saben que Gonzalo Castillo era el brazo financiero de Jaime David Fernández Mirabal. Es Danilo Medina con esa malicia acostumbrada en él, que reconoce el talento y el potencial de Gonzalo como hombre de negocios en la política, lo copta y se lo roba a Jaime David. Muy pocos conocen ese dato. Gonzalo Castillo era el hombre del dinero detrás del proyecto de Jaime David Fernández Mirabal. Ya hay quienes olvidan que Jaime David tenía pretensiones presidenciales, pero por razones que quizás algún día me digna revelar, ese proyecto no cuajó. Pero quien estaba económicamente detrás de eso era Gonzalo Castillo. Cuando fracasa el proyecto de Jaime David, un complot que armaron Leonel y Danilo, en ese momento puntualmente, entonces Danilo Medina le roba la figura de Gonzalo Castillo a Jaime David. Dicho esto, continúo. Gonzalo Castillo, por lo visto, maneja consciente o inconscientemente la máxima que reza. La mayor catástrofe es al mismo tiempo la mayor oportunidad de convertirte en héroe. Y que en efecto no existe un gran héroe que no tenga a su vez un gran villano. Fue por eso que cuando Joe Michaels y Bret Hart hicieron las paces públicamente en el universo WWE, Joe Michaels dijo una frase exquisita. Dijo, recuerdo que dijo, todo aquel gran héroe tiene un gran villano. Yo fui honrado en ser ese villano. Palabras tremendas. Y es así. Pero así como un héroe necesita un gran villano, todo hecho atroz tiene la posibilidad de convertir a quien lo padece en su propio héroe. ¿Y por qué digo esto? Esa sonrisa de Gonzalo Castillo que a muchos les pudo parecer un acto de oligofrenia o un acto de disociación de la realidad y de no saber lo que le vendría. Fue simplemente fruto del análisis por lo visto concienzudo de Gonzalo Castillo. Esa sonrisa, señores, es el primer acto, el primer paso adelante en el proyecto político de Gonzalo. Cuando Abel Martínez vio esa sonrisa en la cara de Gonzalo Castillo, aunque yo no estuve ahí en el momento que él la vio, puedo asegurar, puedo jurar que se le dibujó una expresión de rotundo desagrado en el rostro. ¿Por qué? Porque no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Porque él estaba viendo ahí a un Gonzalo Castillo aprovechando esa desgracia para comenzar su proceso de figura política de peso en el PLD. Y a Mende eso tampoco le gustó porque él sabe que su nominación como candidato presidencial en ese partido depende de un hilo. Sabe que cualquier loco viejo puede gritar primaria y hay que hacerla. Porque ahora de repente, como él es el candidato, entre comillas, olvidamos que esa elección se dio fruto de un proceso alegal, no ilegal, sino alegal. Porque corrió paralelo y al margen de lo legal sin necesariamente violar o quebrantar la ley. Pero Abel Martínez, que tiene ese olfato para oler el poder, sabe perfectamente lo que hay detrás de esa sonrisa de Gonzalo Castillo. ¿Por qué no le gustó victimizarse? El héroe que a mente que le cae todo el peso del poder encima se mantiene intacto, de buena cara. Señores, no hubo mejor escenario para que por un día olvidáramos que Gonzalo tenía problemas disléxicos y lo viésemos como un hombre de ánimo inquebrantable. Por eso, la foto, la sonrisa de Gonzalo. Algunos se reirán, pero esos mismos que se ríen pasaron por alto, ¿no? Que lo hicieron no porque a mente que les pareciese chistoso, por un lado, pero no podían decir que lo hacían sobre la base de ver una figura débil. Y por ahí comienza el asunto. ¿Qué necesidad tiene? Analicen esto. ¿Qué necesidad tiene Gonzalo Castillo, digamos, de montar ese performance político si ya se supone que el candidato del PLD es sí o sí Abel Martínez? ¿Me van comprendiendo? Ese show que montó Gonzalo Castillo con su sonrisa, lo único que tenía como finalidad era proyectarlo políticamente como futuro candidato. Y eso a Abel Martínez le preocupa. De hecho, es la razón de ser por la cual está preocupado. Así de simple. Este video, guárdelo por ahí, descárguelo, recuérdelo. Vamos a verlo adelante. Claro, claro. Yo no sé al momento de grabar esto si lo mandaron para su casa. No lo sé. Porque también depende de eso. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué termina pintando el asunto. Pero mientras tanto, esa sonrisa, usted puede estar seguro que a Abel Martínez no le gustó. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Recuerden que tenemos nuevo proyecto. Es La Quinta Pata. Se pueden suscribir ahora mismo en La Quinta Pata. Entren a la etiqueta que está encima de mi dedo. Denle clic. Caen directamente en el canal y se suscriben. La Quinta Pata hablando de todo, pero no como todos. Pero si usted quiere saber de qué va La Quinta Pata, pues caramba, ahora mismo le dejo un capítulo. Disfrútelo, suscríbase y si le agrada también, caramba, recomiéndelo a sus amigos, a su familia. La Quinta Pata, repito, hablando de todo, pero no como todos. Faride. Pongo el audio aquí y yo te voy a poner el video. Incongruente. Faride. No ven, mira, tú sabes que ahora con lo que está pasando, con los casos de corrupción, casos calamar y tal y todo eso, hay una casuística, una casualidad y es que estamos en el año electoral. En el año electoral, todo el mundo quiere ponerse donde el capitán no vea. Y ahora mismo, ¿cuál es el capitán? El pendejo pueblo dominicano, el que elige a las personas que van a ocupar los cargos electivos. Yo escuché por ahí, ¿verdad? Tronar, como antaño, como antaño lo hacía, a Faride Raful, la senadora del distrito. ¿Cómo tronó? Eventualmente, para nadie es un secreto, tronó en contra del PLD. Siempre ha tronado en contra del PLD. Sí, pero tenía tres años callada porque estaba en su gobierno. Entonces, ella tronaba no en contra del PLD, sino en contra del gobierno, que en ese momento era el PLD. Ahora ha brillado por su ausencia. Y lo criticable para mí de ella es como cuando tú, cuando el escupitajo te cae en la cara. Porque entonces ella se hizo famosa y capitalizó el hecho de que criticó los préstamos que hacía el gobierno. Que muchos préstamos que van a dejar el país a los hijos de los hijos de los hijos endeudados. Sin embargo, el gobierno actual tiene un récord en préstamos porque ha tomado en dos años y medio todo el total de lo que tomó, por ejemplo, Danilo Medina y el PLD en sus ocho años. Tú me puedes decir que hubo crisis, que la pandemia y tal, pero lo cierto es, independientemente de las razones, ahora se ha tomado más, la misma cantidad de préstamos en un par de meses más de la mitad del periodo presidencial, lo que se cogió en dos periodos presidenciales completo. Entonces Faride ha brillado por su ausencia. Es más, ella es la coordinadora, o lo fue hasta hace poco, la coordinadora de la Comisión de Hacienda. O sea, ella dirigía, cabildeaba y aprobaba los préstamos que hacía el gobierno. Y eso le cayó como un escupitajo en la cara. Pero fuera de eso, tú dices, bueno, por lo menos entonces queremos ver nuestra guerrida legisladora, representante de la capital, antes de la circunstancia en uno, ahora de la capital, cuestionando y exigiendo respuestas a las cosas mal hechas de su gobierno, independientemente de él. En política, esa actitud, en específico de Faride, es normal. Es decir, se acerca ya un año de poder cambiar al presidente y obviamente tiene cierto miedo. No, y de ella. Por eso, por eso. Pero lo que te quiero decir es que en política es normal que cuando se vaya acercando el límite de tiempo del presidente en turno que tú perteneces a ese partido, empiezas a hacer oposición. En el sentido, ¿cómo te explico? En el sentido de que vas a seguir atacando de la misma forma o más a quien tú sacaste del poder. Y vas a retomar la misma herramienta o la misma arma para seguir atacándolo. En este caso, Faride, antes de ser gobierno, estaba atacando al gobierno, o sea, al PLD en ese momento. Esa herramienta le sirvió tanto que se hizo senadora. Ahora, está a un año de perder ese puesto. Está a un año de que su partido pueda salir del poder. Y está utilizando esa misma herramienta que la llevó al poder y que llevó al poder a su partido. Y es normal. No es ninguna patada de ahogado. Ella va a estar siempre, en este año, oye, en este año va a estar atacando todos los procesos de corrupción que ha habido durante el gobierno del PLD, porque eso fue lo que la hizo ganar la senaduría. No, y además, tú lo dijiste, o sea, este proceso que se está llevando a cabo con José Ramón Peralta, con Donald Guerrero y contra Gonzalo Castillo, obviamente que es político. Eso no lo podemos divorciar. Y aunque la justicia de esta justicia, justicia no, el Ministerio Público de este gobierno, aunque se maneja con visos de independencia, es nombrado por el presidente de la República. Es una cosa de la que no podemos divorciarnos. Faride Raful, hay puntos negativos. Yo creo que ella ha sido víctima de su éxito. Pero ella fue una diputada con la que la gente se identificó muchísimo, ¿no? Fue una diputada con la que la gente realmente, óyeme, cargó, la llevó como símbolo, porque, óyeme, diablo, es verdad lo que tú dices. O sea, aquí hay un festival de préstamos, aquí hay un festival de cosas, aquí se roba, se roba, se roba rampantemente hasta la nariz de la gente, y eso sí le dolía a la gente. Y yo creo que ella lo canalizó muy bien. Bien, me parece que en el tema de los préstamos es cierto, se ha cogido muchísimos préstamos, pero también tenemos que decir que es un año de pandemia, men. O sea, han sido un par de años de pandemia, han sido un par de años muy fuertes. Como excusa, te la pueden aducir, como excusa te la pueden dar. No, pero tenemos un año que salimos de la pandemia. Y yo no sé si eso es válido. Vamos a ver qué tal piensa el electorado, si el asunto ha sido válido o no. Bueno, ahora bien, Farideh Raful ha sido una senadora que no es como los otros legisladores que están ahí a su lado. ¿En qué sentido? Ella no se aprovecha de su cargo, nos roba. ¿Y nosotros sí? No, nos roba. Ella criticó demasiado el barrilito y finalmente ella cogió su milloncito, ¿no? No, pero lo fue justificando y después recibió, recibió. Lo quitó, porque la presión mediática. Recibió presión. Ella criticaba las exoneraciones y también cogió su exoneración. Pero ella, ella nos roba, mi hermano. Ella no es igual que los legisladores del PRM, truquero y diparatoso que hay. ¿Pero cuáles? Todito lo que hay, ahí la mayoría. No, pero qué. El Torito, ¿tú me quieres ver? El Torito se coge el cuarto. El Torito es un diparatoso. ¿Pero coge el cuarto, roba? El Torito es un diparatoso. ¿Pero roba el Torito? Está, está un diparatoso. Ah, pero que tú no puedes decir que ella nos roba y los otros sí. Está otro, otro que tiene mala reputación, que por negocios muy, muy sucios, pero ha llegado ahí. Igual que lo del PLD, que hay, hay muchos del PLD. Hay uno del PLD del sur, que uno sabe bien qué es lo que con él. Mira lo que pasa. Un bandidazo. No, pero a ello no pasa. Faride descubrió el poder cuando llegó a la Cámara de Senadores, porque como diputada no conocía tanto el poder. Oye lo que dice Faride ahora. Oye lo que dijo Faride ahora. Faride dijo, tronó ahora, y dice, supuestamente intentó, entiendo yo, que apoyara al Ministerio Público, diciendo que la oposición, en este caso el PLD, dejara al Ministerio Público trabajar, que se dirimieran los casos en los tribunales. que ella sabe que ellos, el PLD, no saben cómo funciona la justicia sin el poder político, porque no están acostumbrados a eso. Y ahí mismo, ahí mismo le dice que ellos son unos corruptos ladrones. Entonces, pareciera que quien no sabe cómo funciona la justicia es ella. Porque la justicia dominicana, constitucionalmente hablando, te dice que todo lo que es imputado y luego acusado es presumiblemente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que ha pasado aquí reiteradamente con todos esos casos que estamos viendo es una condena anticipada, donde la gente se le tilda de culpable mediáticamente, sin siquiera haber entrado en un juicio de fondo. Esto es la arena política, Mario. Igual hacía Jean Alain Rodríguez. ¿Tú sabes lo que hacía Jean Alain Rodríguez cuando se almó los dos de Brecht? Él fue a Bucate con 15.000 cámaras y 12.000 drones. ¡Wua! ¡Wua! Y una música tecno. ¡Tan, tan, 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 tan! Bueno, por lo menos no te hacen esa vaina. Entonces, la pregunta mía, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Jean Alain hizo eso. Recuérdense que se llevó a Temo con el mismo show y lo grabó y todo. Entonces, si antes era reprochable, ¿por qué hoy no? Mi pregunta es esa. Si antes era mal o reprochable, ¿por qué hoy es bueno? Porque no estaba recibiendo beneficios de eso. ¿Entiendes? O sea, si Farid está criticando al PLD desde ahora, desde lo que está pasando con esto de dejar que la justicia, que el Ministerio Público haga su proceso porque son ladrones y demás, y no mira hacia su casa, como tú decías hace rato, es porque no te recibía beneficios de esa corrupción. Ahora bien, espérate un momento. Ahora, quizás, sí lo está recibiendo. Espérate un momento. ¿Por qué no acepta a todos los miembros de su partido que han sido acusados en Estados Unidos por sustancias ilícitas? ¿Colega de ellos, legisladores? Porque antes no recibía intereses de él. Porque está bien, ella dijo eso ahí. Pero tampoco he visto, me pasaste un extracto, ¿no? Del video, sí. Un extracto, pero no lo he visto entero. Ahora, yo sí puedo leer el tuit, el tuit que ella hizo ayer, escribió ayer, sobre ese tema, y lo dijo claro, los de ahora que se vean ahí, los de ahora que se vean en ese espejo. Y yo, y ella tiene que estar clara en algo. Bueno. Pero que ella fue una guerrera aférrima y radical. Acérrima. Así que, por favor, una guerrera acérrima y radical en contra de todos los préstamos que hacía el gobierno, porque para ella eran una irresponsabilidad. Y ahora, ella misma, Cabildo, aprobó el 600% de lo que se aprobó en el pasado. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!